Licenciado, gracias por estar acá. ¿Qué es una ostomía? Yo enternos, pues ya que usted es un representante mundial, pues de estas prácticas, ¿no? Y estos procedimientos quirúrgicos. Ok, muchas gracias por la invitación y gracias también por la oportunidad de mostrar y de visibilizar a los pacientes ostomizados. Bueno, la palabra ostomía significa boca o apertura, ¿no? Y realmente esto es un sufijo que el prefijo va a adoptarlo dependiendo del órgano en el cual se encuentre, ¿no? El 10%, el 10% de la población en el Ecuador es portadora de una ostomía, ¿no? De iluminación, de las colostomías, de las ileostomías o de las nefrostomías. Entonces, es bastante común observar personas que lleven en el abdomen una bolsita recolectora, pues por donde van a salir todos sus efluentes. Las bolsitas de colostomía tienen bastantes ventajas hoy en día, ¿verdad? La tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, hay bolsas que contienen filtros de carbón. Esas bolsitas que contienen filtro de carbón precisamente es como cuando la abuelita pone un pedazo de carbón dentro del refrigerador, ¿verdad? Para poder absorber estos malos olores, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. También hay unos sobres para poder gelatinizar, ¿verdad? Las heces fecales cuando estas son líquidas porque el paciente puede comer algo que le haya hecho daño, tener diarrea. Entonces, gelatiniza el olor. Entonces, incluso algunos vienen con olores de esencia de vainilla, algunos vienen con olores a café, ¿verdad? Es bastante agradable el hecho de manejar los estomas de eliminación. Y también con el tema de poder realizar deportes, ¿no? La idea es poder garantizar la independencia de esta persona, que no vaya a sonar porque no podemos ocultar que de pronto la salida del efluente fecal va a tener algún tipo de sonido. Entonces, precisamente estos dispositivos, estas cositas, van a, dependiendo de su calidad, va a estar diseñada también para poder atenuar el olor, atenuar también el sonido, ¿verdad? Y volverlo también más agradable, que no irrite la piel. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Caicho, por estar con nosotros, el especialista en tratamiento basado en heridas y ostomías del Omnihóspital, representante de Ecuador, ante el Consejo Mundial de Enfermeros. ¿Y qué es estomaterapeuta, doctor? La estomaterapia es la rama de la medicina que se encarga del estudio de lo que son las ostomías de eliminación, ¿verdad? El cirujano te opera y luego después te deja, ¿verdad? Y ahí es donde viene la especialidad, ¿no? ¿Qué bolsita de colostomía es la adecuada? ¿Qué dispositivo se debe de colocar? ¿Qué puedo comer? ¿Qué gel puedo usar? Si la piel está dañada alrededor, ¿qué me puedo poner? Te toca ser un psicólogo también, ¿no? Exacto, todo, todo. Porque la persona experimenta, como te mencioné, un sentimiento de mutilación. Como que ya no valgo, no sirvo, ¿qué voy a hacer? Percibe su vida como una desgracia. Entonces hay que tratar de guiarlo, pero todo esto está brindado por el desconocimiento, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. La entrevista del día fue presentada gracias al auspicio de Omni Hospital. Honramos la vida.